Hoy el senador Wilson Arias denunció desde el Congreso de la República lo que pasó en el día de hoy, 20 de agosto del 2024, en Colombia, donde los medios de la desinformación tradicional, una vez más, a otro nivel ya mayor, han publicado una noticia que ha generado pánico económico. Estos medios de la desinformación tradicional están ya cruzando esa delgada línea entre lo que es una noticia falsa y cometer un delito. Ellos escudan, como siempre, en ese derecho de la libertad de expresión y de prensa, y cuando los denuncian, se victimizan, como lo hizo hace pocos días la precandidata presidencial de la revista Semala, diciendo que el presidente de la República, Gustavo Petro, le estaba haciendo una falsa acusación con un delito, con el delito del pánico económico y que el presidente Petro la quería llevar presa. Pero vaya uno, por ejemplo, uno que tiene un canal acá pequeño a comparación de esos grandes canales de televisión y de radio que son financiados por esos grandes grupos económicos y por esos banqueros, vaya uno a opinar o, por ejemplo, a dar una noticia falsa como la que vimos hoy en el anterior video del 5 por mil, inmediatamente, como mínimo, como mínimo, en cualquier red social, le cierran el canal. Después sale un banquero de estos, pone la denuncia ante la fiscalía o no seas donde la irá a poner, victimizándose, diciendo que por culpa de nuestra opinión ellos se vieron afectados económicamente y así le ponen a uno, como mínimo, le hacen pagar una multa, estando de buenas, lo dejan tranquilo. Pero esto, a donde lo denuncian a uno por pánico económico, lo llevan preso. Pero eso sí, siendo pues uno el canal pequeño que está difundiendo una desinformación de este tipo como la que difundieron estos grandes medios, que a ellos sí no les pasa nada, parece que los medios de comunicación tradicional tuvieran como un tipo de inmunidad, no sé, se creen parlamentarios con inmunidad parlamentaria o inmunidad presidencial. No sé qué pasa con la justicia de este país, con la fiscalía, no sé qué está pasando con las denuncias. Me imagino que uno va allí a poner una demanda diciendo que se está afectando psicológicamente o económicamente con estas noticias porque en realidad están afectando a la población colombiana con tanta desinformación diaria desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Esto definitivamente genera pánico económico, genera problemas psicológicos, mantiene uno ya como preocupado a toda hora sin saber si es algo real o es una mentira como siempre. Mire que este tipo de noticias como las de difundidas esta mañana, la del 5x1000, este tipo de noticias donde no se desmienta a tiempo muchos ahorradores o usuarios que tengan plata allí en estas entidades financieras, donde esto no se desmienta a tiempo muchos inmediatamente. Se comen el cuento del 5x1000 e inmediatamente comienzan a retirar sus ahorros y ahí los afectados son paradójicamente los banqueros que están financiando a esos medios de comunicación mentirosos. Ahí es la pregunta por qué se permite esta situación. Ya es hora que la justicia de este país tome cartas en el asunto y tome una medida ejemplar para que se tenga en cuenta y aprendamos de una vez por todas en qué consiste ese código penal, ese artículo 302 del pánico económico. ¿A quién es que aplica? Si a los canales pequeños, a los ciudadanos que opinamos desde las redes sociales o a los grandes medios de comunicación. Sobre esta noticia del 5x1000, Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, acaba de dar su declaración desde el Congreso denunciando esta situación que vamos a escuchar a continuación. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Comenzamos acá con este video y vamos después mostrando más información al respecto. La palabra es el senador Wilson Arias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a mis colegas, mi saludo afectuoso. Estoy un poco sorprendido y quiero decirle al país, el día de hoy apareció una información falsa de un profundo contenido económico y social. Se pretendió crear de nuevo al fake news la falsa noticia de que el gobierno del cambio iba a presentar un proyecto de ley para profundizar el 4x1000, aumentarlo a partir de diciembre perdón, del presentar el proyecto de ley. Fue necesario que el Ministerio de Hacienda produjera un comunicado muy importante rectificando la información, pero mi apuntación va para que el país tome nota de lo que está ocurriendo. Cada semana se producen fake news, unos más vigorosos que otros, para crear pánico económico. Durante estas semanas, el anuncio de una inversión por Sosa que no tiene nada de irregular ni afecta, eso es rotundamente falso. El bolsillo de los colombianos o los ahorros que tenemos depositados y al respecto tuvimos que dar larguísimas explicaciones, se convirtió en una noticia pavorosa que produjo efectos económicos y sociales también, pero sobre todo políticos. Mi advertencia al país. Tomen nota de las falsas noticias con las cuales se pretende horadar la capacidad del gobierno del cambio, crear confusión, crear desánimo social y afectar gravemente no solamente la imagen, sino la condición de gobernabilidad. Pero también, se lo digo al país sobre todo, ¿qué desgracia estamos pagando para que el periodismo colombiano cierre filas en beneficio de esas falsas noticias? El día de hoy, por obra de un medio importante, en buena hora, el Ministerio de Hacienda salió aclarar y le quiero explicar al país, no es así, es exactamente al contrario. A partir de la reforma que votó este Congreso de la República, las cuentas que nosotros tenemos depositadas estarán exentas de esos pagos a partir de diciembre de este año por obra del gobierno del cambio. De modo que lo que es verdad es exactamente lo contrario de lo que se predica desde los medios. Y en esta mala hora de los medios de comunicación no se hacen un favor los propios periodistas en las hartas de acusaciones que vayan a saberse si es verdad. Esta semana nomás leía yo que una periodista de la revista Semana que evidentemente está en campaña presidencial se iba a lanzar en ristre contra otra de sus colegas de Blue señalando que estaba recibiendo recursos para la financiación por parte de los bancos y lo discuten en las redes sociales y no hay quien impugne ese comportamiento. ¿Qué hora lamentable del periodismo nacional? Yo quiero ir con 30 segundos 30 segundos 30 segundos presidente para deplorar la mala hora del periodismo nacional cuando aún son ellos mismos los que se vituperan de esta manera en relación con temas muy delicados sobre los cuales la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad. Muchas gracias Bueno y es que cuando dije que si uno se atreve a dar una noticia falsa por ejemplo en YouTube inmediatamente YouTube le puede por lo menos eliminar el video y si uno repite otra noticia falsa después de que le eliminan un video ya fácilmente le pueden quitar totalmente el canal y no tiene derecho a crear otro así de simple funcionan las normas con YouTube las normas de la comunidad y las políticas son más serias estas normas al parecer que las normas o la justicia en Colombia para que vean y así dicen que nosotros somos un nichito pequeño que cruzamos dice que la línea ética cuando los que están cruzando la línea roja o la línea ética o la línea profesional son esos grandes medios de la desinformación tradicional en Colombia que ya todos sabemos cuáles son y que se han sostenido a través de la historia en Colombia con mentiras financiados por la mafia un gran porcentaje ha sido financiada por la mafia por los paramilitares por los banqueros por los grandes grupos económicos por los gobiernos anteriores por muchos candidatos presidenciales siempre han puesto presidentes en Colombia hasta que llegó el presidente Gustavo Petro y les cortó ese chorro y les cortó un poco la financiación o la pauta porque sin embargo aún este presidente de la república Gustavo Petro no ha querido quitarle toda esa esa pauta le está dando cierto porcentaje le redujo el porcentaje aún así vemos por ahí en esos medios grandes pautas del gobierno para que vea y así y aún así estos grandes medios le lanzan injurias y calumnias en contra de el presidente Gustavo Petro y así le pagan para que vea cómo son estos medios desagradecidos está bien que informen con la verdad cuando tengan que criticar y dar una noticia que afecte negativamente al gobierno está bien es que acá no estamos diciendo que se tape la corrupción porque nosotros también como colombianos somos afectados por esta corrupción como lo que pasó con Olmedo López en la UNGRD eso también lo informamos aquí y lo criticamos y no queremos que se siga repitiendo esa corrupción porque por eso votamos por el presidente Gustavo Petro porque él dijo que iba a combatirla pero cuando es una noticia falsa sin pruebas sin argumentos sin fundamentos ¿cómo la vamos a dar aquí? entonces ahí se está cruzando la línea ética profesional de un medio y YouTube y cualquier red social lo prohíbe no se puede difundir noticias falsas como primera medida y de ahí para allá nos advierten nos pueden denunciar jurídicamente y nos pueden llevar ante cualquier tribunal internacional y hacer pagar una multa y de pronto hasta quedar presos por si afectamos a un banco X de cualquier país del mundo por ejemplo con un pánico económico porque es que el pánico económico no solamente es un delito aquí en Colombia que es un delito que desafortunadamente solo está en el papel como dijo una vez el presidente Gustavo Petro la constitución y las leyes son como un libro de Gabriel García Márquez puro realismo mágico solo está en el papel es un cuento pero como dicen otros las leyes solo aplican para los de Ruana o para el pobre porque para los grandes medios ricos millonarios para ellos no aplican las leyes y hablando sobre esta misma noticia del 5 por 1000 acá por ejemplo el ministro de Hacienda también le tocó en el pasado video no alcanzamos a pasar esta como el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla desmiente esta noticia falsa del 5 por 1000 el ministro Ricardo Bonilla aclaró que no existe un documento oficial sobre el proyecto de ley de financiamiento que el gobierno presentará antes del 15 de septiembre del 2024 aseguró que no contempla modificar el 4 por 1000 ni se ha considerado su transformación en un 5 por 1000 escuchemos al ministro Ricardo Bonilla respecto a lo que ha venido circulando en el día de hoy tengo que informarle a la opinión pública y medios de comunicación que aún no existe documento oficial del plan de financiamiento todo lo que hay es una simple especulación lo que sí también puedo aclarar es que en ningún momento allí se va a tocar el 4 por 1000 y no se va a transformar de ninguna manera en 5 por 1000 eso es solamente especulación pura especulación y pura generación de pánico económico Gustavo Bolívar dice no hay día en que periodistas politizados u opositores sucios no ataquen el gobierno con noticias falsas ya están diciendo que el gobierno subirá el 4 por 1000 a 5 por 1000 es falso ayúdenos a desmentirlo a favor hoy algo que también hay que aplaudir es que como muy pocas veces hoy sí el gobierno reaccionó de manera inmediata no se demoró varios días como pasó con la anterior generación de pánico económico de los medios grandes tradicionales donde se aprovecharon de una propuesta del presidente Gustavo Petro mal llamada las inversiones forzosas se demoraron muchos días para ellos sacar un comunicado que incluso ya los medios alternativos tuvieron que con las uñas rebuscarse como dar una aclaración sobre esa propuesta del presidente Gustavo Petro hasta hace como tres días apenas salió un documento pero esta vez sí el mismo día salió el gobierno y el ministro que acabamos de ver de Hacienda Ricardo Bonilla a desmentir esta situación sin embargo esto es tendencia en este momento número uno en redes sociales pero acá también reacciona Alfredo Mondragón y opina congresista del pacto histórico representante a la cámara en el congreso de la república de Colombia él escribe ya va siendo hora que la justicia actúe frente a los promotores del pánico económico no existirá aumento del cuatro por mil ministerio de Hacienda lo confirma como lo acabamos de escuchar publica un comunicado acá que leímos en el anterior vídeo acá Alejo Toro otro congresista del pacto histórico dice esto es pánico económico puro esto es tendencioso esto debe ser examinado por la flip a propósito no dicen nada tampoco ellos que son los defensores de la prensa tradicional pues que van a decir dice que esto debe ser examinado por ellos objetivamente de manera imparcial es indudable que necesitamos una ley de medios en Colombia que pueda poner freno a la mentira y el impacto de titulares virales que buscan confundir es que el día que se afecte de verdad un banco por un pánico económico generado por un medio de comunicación tradicional ese día le van a echar la culpa al presidente Gustavo Petro porque es que eso es lo que están buscando pero yo digo que ese día también el banco va a buscar el verdadero culpable y ahí y ahí si va a tener que actuar la justicia ojalá no llegue ese día pero eso es lo que se están buscando porque están jugando con esa línea roja entre una noticia falsa y ese delito del pánico económico están hilando sobre esa línea o están caminando sobre esa línea a riesgo desde la subcomisión de medios alternativos independientes y comunitarios seguiremos trabajando en proyectos de ley que puedan editar justamente esto mañana presentaremos el primero y por acá Alejandro Ocampo otro congresista del pacto histórico dice no se dejen engañar aún no existe documento oficial del plan de financiamiento el ministro de hacienda Ricardo Bonilla desmiente el supuesto cinco por mil en la próxima reforma tributaria y es que esta noticia la publicó un medio de comunicación ya muy conocido que se llama Valora Analítica y todos los demás medios de comunicación tradicional se encargaron de difundirla y de replicarla y de hacerle eco incluso periodistas como Paula Herrera creo que es la que se llama ella ya se me olvidó el nombre que la consideramos una periodista seria que trabajó en W Radio y después pasó a cambio Paula Herrera dicen que el esposo de ella trabaja en el medio Valora Analítica y dicen que el esposo de ella fue el que publicó esta noticia falsa y ella dice que esta noticia falsa la sacaron de un borrador que tiene que ver con la reforma tributaria yo le pregunto a ella de donde sacaron ese borrador si se lo filtró alguien del gobierno deberían decirlo para también demandarlo o denunciarlo por pánico económico a él entonces acá para ponernos más en contexto de pronto los que no vieron el anterior video acá les voy a recordar que fue lo que pasó exactamente RTBC Noticias acá nos cuenta que medios replicaron una noticia falsa sobre un supuesto 5 por mil en la nueva reforma tributaria diversos medios y usuarios en la red social X difundieron rumores sobre un posible cambio en el 4 por mil que podría estar incluido en la nueva reforma tributaria en la mañana del 20 de agosto varios medios publicaron en sus portales y en la red social X un supuesto ajuste en el 4 por mil que estaría contemplado en la nueva reforma tributaria entre los medios que replicaron la información falaz se encuentran pulso portafolio valor analítica por ahí vía caracol noticias entre otros como semana y otros que mostramos en el anterior video y que están cometiendo el delito de pánico económico Petro el presidente Petro no ha dicho nada porque inmediatamente van a decir que ya es un dictador que les quiere meter preso por este delito que los está acusando falsamente como se victimizó con la anterior noticia falsa de las inversiones forzosas la señora Vicky Ávila y acá dice los dos primeros incluso postearon el bulo en sus cuentas de la red social X que incluso lo eliminaron lo eliminaron algunos otros aún lo dejaron publicado uno que eliminó un video que mostramos en el anterior video aquí publicado fue el senador JP Hernández que también salió inmediatamente a chillar y a decir que esto él no lo iba a permitir en el congreso y que esto él no lo iba a aprobar etcétera salió a hacer su show como siempre por si fuera poco periodistas como Paula Herrera de Cambio se apresuraron a hacer eco del engaño desde sus redes sociales la comunicadora declaró que esta primicia era algo que no nos iban a contar los influenciadores incluso pues se atrevió a tirarle la pullita al estilo de Néstor Inmorales de Blue Radio se atrevió Paula Herrera también a criticar a los influenciadores y acá ella pues muy segura de lo que estaba publicando pensó que no la van a desmentir en el gobierno pensó que a lo mejor que esta vez se iban a demorar como siempre lo que no contaba ella que minutos después salió el ministro y la cuenta de la presidencia de la república de Colombia con un comunicado diciendo que ese borrador es falso que esa noticia es falsa que ese documento no existe acá dice la tremenda primicia que sacó hoy valora analítica según el borrador de la próxima tributaria del gobierno en manos de ese medio el impuesto o gravamen a las transacciones financieras subirá del 4 por mil a las 5 por mil bien por el periodismo esto no te lo va a contar los influenciadores ahí está acá ya RTBC noticias dice la noticia es falsa y el ministerio de hacienda ya salió a desmentir esta información que no corresponde a ningún documento oficial también advirtió que cualquier comunicación que circule en los medios o en redes sociales sobre los puntos que se presentarán al congreso de la república con ley de financiamiento no es veraz o no es real es falsa agregó que el proyecto de ley de financiamiento no propondrá ajustes en el gravamen a los movimientos financieros también conocido como 4 por mil que es un impuesto pues que se le pone a los usuarios que tengan cuentas de ahorro en Colombia que no aplica a todos aplica el 4 por mil aplica a los que hagan muchas compras muchas transacciones muchos retiros hay un tope creo que es como de 16 millones hasta ahí no le cobran el 4 por mil eso lo explicamos en el anterior video sin embargo los ciudadanos tenemos derecho a tener una cuenta libre del 4 por mil una sola si tenemos dos cuentas de ahorro a una de las dos se le aplica el 4 por mil si se supera ese tope en las compras un tope que hay mínimo que cada año sube y ahí está el artículo 302 pánico económico que está en el código penal que no aplica al parecer para los grandes medios de la desinformación tradicional solo aplica para nosotros los pequeños medios que no somos ni medios simplemente somos canales de opinión pero ellos que si son medios más serios que se supone que tienen que ser más serios porque son canales de noticias profesionales se supone porque tienen todos los equipos todo el dinero del mundo tienen más audiencia que nosotros etcétera en fin acá vale la pena repetir lo que debería aplicarle a todos no solamente a nosotros los pequeños opinadores sino a los grandes informadores acá dice el que divulgue al público o reproduzcan un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes usuarios inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la superintendencia bancaria o por la superintendencia de valores o en un fondo de valores o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá por ese solo hecho en prisión de 32 a 144 meses y multa de 76.66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes en las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en la empresa industrial agropecuaria o de servicios la pena se aumentará hasta en la mitad si como consecuencia de las conductas anteriores se produjera alguno de los resultados previstos Colombia artículo 302 del código penal ahí está ojalá la aplicara la ley y no estaríamos aquí los colombianos sufriendo por lo menos yo no tengo ahorros pero los que tienen ahorros deben estar sufriendo por toda esta desinformación que hay tan berraca como la de las inversiones forzosas que estaban provocando que ellos retiraran sus ahorros dicen porque el presidente de la república se las iba a quitar o se las iba a expropiar expropiese entonces ahí está el comunicado de prensa a la opinión pública lo vamos a repetir porque vale la pena porque desmiente totalmente a ese 5 por mil que se quería hoy dar por hecho en la prensa tradicional acá dice agosto 20 del 2024 Bogotá comunicado de prensa a la opinión pública al ministerio de hacienda y crédito público se permite informar que a la fecha no existe un documento oficial que desarrolle los puntos que se presentarán ante el congreso de la república con la ley de financiamiento por tanto cualquier información que circule en medios de comunicación y en redes sociales no es veraz el equipo técnico en la entidad y expertos en temas de impuestos se encuentran en proceso de redacción del proyecto de ley de financiamiento en línea con el presupuesto general de la nación de 2025 el proyecto no propondrá ajustes en el gravamen a los movimientos financieros 4 por 1000 el presupuesto general de la nación de 2025 incluye un recurso contingente por 12 billones de pesos 0,7% del producto interno bruto que se viabilizará a través de un proyecto de ley de financiamiento por igual valor fin del comunicado y con esta noticia del día nos despedimos sigan viendo arroba lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación gracias por darle me gusta a este vídeo gracias por compartir por suscribirse al canal y por seguir la página chao un abrazo para todos feliz día nos vemos en otro vídeo a continuación por este mismo canal un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo